¡Suscríbete al canal! Nuestra serie de imprescindibles, en esta ocasión os traigo el proyecto 54, pesado italiano de Tigger 8. Hay mucha gente que no le echa cuenta a esta rama porque el rinoceronte la verdad es un poco decepcionante. Es bastante mediocre y el 9 roza lo injugable. Pero el 8 es la joya de la rama. Y aquí tenemos el rinoceronte porque es un poco decepcionante, el jodido. Se esperaba más de él. Y lo tengo aquí porque es el comandante que uso tanto en uno como en otro. Calabilidades. Nada del otro mundo. Carga rápida, líder nato, sexto sentido, ajuste de disparo, disparo en movimiento, puntería firme. Bien, esta es una equivocación absoluta. Aquí deberían estar los prismáticos. Y las otras dos pues ya iré viendo lo que le pongo cuando vaya subiendo el comandante. Pero ya os digo que esto es una equivocación ponerla. Y aquí haríais mejor componer la habilidad de prismático. La de conciencia de la situación. 6% más de alcance de visión. Creo que os cundirá mucho más. Pues visto el comandante y las habilidades que le tenemos puestas. Vamos a deshacernos del rinoceronte. Y nos quedamos con el proyecto que es lo que tenemos entre manos hoy. La rama del artista en cuestión. Lo tenemos aquí. Salimos del tier 6 P43B. Vamos al carro P48. Nifu ni fa. En mi opinión una máquina. El proyecto 54. Proyecto 56. A mí no me ha gustado nada. Me parece un carro malo. La verdad. Y el rinoceronte. Un carro mediocre con el que cuesta horrores hacer daño. Con el que se supone que iba a tener una torreta impenetrable. Pero a no ser que estés en unas posiciones muy muy determinadas. Con unos ángulos muy muy determinados. Eres un coladero. El 8 es más fácil rebotar que con el 10. Aquí no tenemos nada raro. Son pocos tanques los que tienen algo raro. Aquí todo a tope. El equipamiento. Yo le llevo puesta la ventilación, el cargador avanzado y el estabilizador del cañón. Podríais quitarle ventilación y meterle las ópticas avanzadas. Eso ya es a cuestión de probarlo y a ver cómo os sentís más cómodo. La recarga es un poquito lenta. O sea, que vais a sacrificar recarga. Pero bueno, que yo el estabilizador y el cargador no se lo quitaría por nada del mundo. El rendimiento de la tripulación más 5% o ver más 10%. Eso ya es una decisión vuestra. Yo en este caso me he inclinado por la ventilación. Porque este carro tiene 3 tiros. Ahora cuando vayamos al visor de módulo, lo explicaremos cómo van los 3 tiritos. Consumible. Quil de reparaciones grandes. Botiquín pequeño. Y las reacciones de combate. Bueno, botiquín pequeño. El premium que se recarga y este que tiene un solo uso. La munición 27-12. La verdad es que la estándar no va mal. Son 220. 242 la premium. Pero apuntando a los sitios débiles o de lado y tal. Perfora relativamente bien. Incluso con tier 10. Evidentemente esta va mejor. Es más rápida. Fora más. Yo llevo 12 premium como veis y 27 normales. Si no os queréis tener muchos problemas. Métedle premium a mansalva. Si lleváis mezcla, como llevo yo, estaros pendiente. Porque como este tanque tiene la particularidad de que disparas un tiro y te lo recarga. No es como los autocargadores convencionales. Que dicen, bueno, tengo 3 tiros, llevo 12 balas. 3 por 4, 12. Tengo 4 cargadores. Aquí no. Aquí disparas una bala, te la recargas, te quedan 11. Y te puedes dar cuenta que al final de la partida, que me ha pasado y lo vais a ver. Porque estás disparando y estás con la munición premium y te quedas sin munición premium. Y no haces la recarga entre tiro y tiro. Eso es una cagada. Hay que estar pendiente. O sea que la munición premium de este carro no es barata. Y si tiráis todo premium, pues cuando juegáis con tier 8, va a ser un despilfarro. La verdad. La normal con tier 8 va más que de sobra. Y con tier 9, bastante apañal. Donde puede haber un poco de necesidad de tirar premium, es en los tier 10. Bueno, y vamos con las mejoras. Lo primero es el motor, la radio, la torreta. Aquí se empieza a vivir un poquito mejor. Aquí empezamos a vivir un poquito mejor. Suspensión. Y ya ponemos el cañón bueno. Y ya nuestro camino hasta el tier 9. Ya os digo, una vez que ponéis este cañón, ya habéis visto como lo vais a ver en los vídeos como va. Que va muy bien. Y el otro no va mal, pero sí hay que tirar mucha premium. O sea, yo os recomiendo que si lo vais a subir, metáis todo premium hasta meter este cañón. Y ya cuando metáis este cañón, yo pondría, pues como os he dicho ahora, una cosa así. Incluso 50, 50 de cada una. La mitad de cada una. Una cosita así. Bueno, como antes ya lo hemos visto. Yo lo tengo pintado. No sé si tiene, no tiene. Digo, si tiene alguna pintura especial o algo como el premium, pero no la tiene. Y vemos el blindaje. Ya veis que no es que sea la leche de duro, pero un refironazo lo saca y la torreta en su tier está bastante bien. Creo que está muy bien compensado lo que es la cantidad de blindaje con la movilidad. Y los módulos. Estos son italianos. Esto, la recarga es lo que más tenéis que tener en cuenta. Si os fijáis, el tiempo de la recarga. Si tenéis todas las balas consumidas, no tenéis ningún disparo cargado. El primero tarda 16,91 segundos en cargarse. El segundo, 13,53. Y el primero, 10,99. El primero es el primero que disparamos. El segundo es el segundo que disparamos. Y el tercero es el tercero que disparamos. Pero si gastamos el cargador, es el primero en cargar. Entonces, lo suyo es jugar este tanque como monotiro o como mucho, largar dos tiros. ¿En qué situación merece la pena tirar el tercer tiro? Cuando vayamos a mandar a alguien al garaje. ¿Qué pasa? Que hay veces que se te pone un tiro y dices que... Hay situaciones en las que dices, no lo voy a mandar al garaje, pero le tiro a la oruga. Y si consigo trackearlo, me lo farmeo entero porque lo van a reventar. Entonces, ahí tenéis que estarle partidita y cogiendo un poquito de experiencia y valorando la posibilidad de si vais a estar tranquilos y vais a poder recargar tranquilamente o si vais a estar acosados. O sea, si vais a estar acosados, usarlo como monotiro. Tirad el primer disparo, esperáis a recargarlo y lo volvéis a disparar porque con una recarga tan larga de 16.91 le va a dar oportunidad a cualquier tanque a salir y meteros dos tiros. Entonces, eso jugando, se le coge el rollo a la mecánica. Potencia, 850. No va sobrado, pero se mueve bastante bien porque tiene, como os he dicho, tiene el blindaje muy bien compensado. Lo que es la dureza del blindaje, el grosor, el peso y cómo se mueve el tanque. La velocidad de avance, 45, retroceso 15, relación peso-potencia 17.71. Está ahí en el límite, la probabilidad de incendio es 12%. 1450 puntos de vida, la rotación del chasis 28 grados por segundo, la resistencia al terreno blando 216, al medio 1.13 y al firme 1.03. La detectabilidad, 389,70 parados y 413 en movimiento. Alcance de visión, 393. Alcance de la radio, 755. Esto es lo que yo comentaba antes de la habilidad del comandante, que yo tenía la de aumentar el daño. Aumentar el daño no, la probabilidad de partir módulos y tal. Y sería mucho mejor tener los prismáticos. También estaba ahí la alternativa de llevar ventilación o llevar óptica. Ahí está un poco el gusto. Yo lo llevo así y no me siento incómodo con él, me va bien. Pero ya es cuestión de que lo probéis. Si no os gusta, pues vayáis probando, cambiando el equipamiento y tal. El problema es que cambias el equipamiento y te cuesta plata. No hay problema en cambiar el equipamiento y probar. El problema son las habilidades, que si te cometes un error, pues te cuesta 90 de oro o 50 de oro o 70 de oro. Porque si pudieras cambiar una sola habilidad por 10 de oro, ganarías más. Porque habría más gente que cambiaría habilidades. Pero tú tienes un comandante con 9 habilidades y hay una habilidad de que te cojea un poco y dices, me voy a gastar 90 de oro en cambiar una habilidad. Tiene que ser muy determinante para ese ataque. Velocidad de rotación de la torreta a 31,93. Precisión durante la rotación 1,09. Elevación máxima 20 grados. Depresión máxima 9 grados, que está bastante bien. Gira 180 a cada lateral, lo que quiere decir que son 360. La cadencia de tiro 6,82 rondas por minuto. Precisión 0,36. Precisión durante el movimiento 3,34. Tiempo de apuntado 2,54. Disparos por ráfaga 3. Recarga ante el ráfaga 3,50. Capacidad de munición 39. Es el tipo de proyectil AB, APDS y AE. Yo os lo digo, este tipo de municiones yo no entiendo muy bien porque al final todas se comportan de las 4 tradicionales el comportamiento normal. Es verdad que las AB y las APDS son un poquito más rápidas de lo habitual. Pero como tampoco aquí es un juego que te explique bien las cosas. Yo he buscado información de esta munición a raíz de que me preguntaste uno en el vídeo del 50-100. Y he estado buscando un montón de información, un montón de cosas. Y no he encontrado absolutamente nada en la que Wargaming especifique la diferencia entre una y otra. Son tanto AB como AP, APDS como APCR o ADCR. Son perforantes y perforantes de componentes rígidos. Se comportan así. La diferencia es un poco la velocidad de la bala. Y es lo único que yo he podido encontrar de diferencia. O sea, esas son componentes balas perforantes. Luego tienes las alto explosivos que funcionan todas igual, igual que las GES, que son alto explosivos potencial. Y luego tienes la HIT. Y como siempre, las HIT y las explosivas, sea cual sea, no pierden perforación con la distancia. Y todas las demás pierden perforación con la distancia. Por eso los culos gordos son duros, siempre y cuando estés lejos. Cuando no estás lejos, no hay dureza. Te entra todo el mundo en todos lados porque te cargan Premium y te destrozan. Daño medio por minuto. 2.182. Penetración a 100 metros. 2.20 la normal. 2.42 la Premium. Daño 320. La velocidad del proyectil, como veis, es bastante buena. 1.147. Y la Premium 1.386. Bueno, que es complicado fallar los tiros. Se le da bastante bien. Y perfora bastante bien la bala. La normal, ¿eh? Si le das en la matrícula a un tier 10, se la vas a colar. Y prácticamente os diría que donde... En el 90% de las veces, donde entráis con una Premium, entráis con una normal. Hay muy pocos sitios, sitios muy, muy característicos, donde la normal no va a entrar y la AP sí. Va a ser unos sitios mundiales. Yo de todas formas os recomiendo que cuando juegues contra 10D, tiréis la Premium. Porque la probabilidad de que rebote es menor. Y ya hemos terminado con los módulos. Hemos terminado. Hemos visto el blindaje, el comandante. Lo hemos visto todo. Yo sé que a muchos de sorprendedad ver un pesado italiano porque tiene muy, muy mala fama. Pero yo he de decir que el proyecto 54 una vez desarrollado, a mí me sorprendió muchísimo. Y para bien. De hecho, me llenó de esperanzas respecto a la línea. Luego me encontré con la triste realidad del 9. Que es bastante peor que el 8. Y el 10. Que no llega a las expectativas. No tiene esa torreta tan dura que se prometía. Hay que estar en unos sitios muy concretos para rebotar con el 10. Pero bueno, ahora lo que nos interesa realmente es el 8. Y yo considero realmente que el proyecto 54 es un tanque imprescindible que deberíais de tener en vuestro garaje. Y que cuando aprendáis a usarlo, vais a disfrutar con él. Y lo vais a pasar como un cochino en un charco. Bueno, pues no me enrollo más. Os dejo con las batallas. Y nos vemos. Estamos en Pilsen. Estamos en Toastier. Hay una artillería. Hay una artillería. La bruga se ha salido. Estamos atascados. La bruga está operativa. Se ha hecho un buen agujero. Se ha hecho un buen agujero. La bruga está operativa. ¡Buenas noches! ¡Vehiculo aliado destruido! ¡Buenas noches! 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 estamos en un riesgo del dragón salimos con 10 días así que aquí hay que jugar un punto más reservado y lo importante es dejar no enfrentarnos a un 10-10 directamente e intentar no quedarnos con acero el cargado y ya está 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 con la última bala que esto sí es un problema pues tardamos mucho en recargar y aquí no la vamos a jugar mucho vamos a intentar que la grille nos dé asistida nos hemos quedado sin premium no nos habíamos dado cuenta aquí hay que la mosca rau todo eso está ya está voy a ir a si se hay que tener potra loco es que hay que tener potra de verdad hay que tener potra el tiro que nos ha colado el tarán ha sido de cojones 1.4 macho 2.5 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 macho 4.5 macho 2.5 macho 3.5 macho Pela. Como he dicho antes en el garaje, lo que hay que tener cuidado es de la última bala. Lo que pasa es que muchas veces nos puede. Y si le podemos meter 3 a un tier 10, pues le metemos 3. ¡Qué coño! Esto ha sido el proyecto 64. Sinceramente creo que es el mejor pesado italiano. Con diferencia, mejor que el 9, mejor que el 10, mejor que todos los demás. Es mucho mejor que el Premium, pero muchísimo mejor que el Premium. Y realmente me parece que es buenísimo. Me parece que es un imprescindible. Es la joya de toda la rama, todo lo demás. Es imprescindible. Y el rinoceronte, pues vamos a dejarlo en normal. Pues nada. Nos vemos el próximo martes con las noticias. Y el jueves siguiente, otra entrega de imprescindibles. Así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!